y multimedia. Les damos la bienvenida a esta reunión informativa sobre el nuevo convenio que se abrió desde este año con New York Film Academy, el cual se inauguró durante la Semana de la Comunicación. Este es un convenio que, como les hemos venido contando en algunas comunicaciones, no solamente va a favorecer a los estudiantes activos del programa de comunicación audiovisual, sino también a los estudiantes graduados o a la comunidad alumni de la Facultad de Comunicación como tal. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Angélica Molina, soy la coordinadora de internacionalización de la Facultad y hoy queremos contarles varias cosas. En primera instancia, el tema del proceso interno, que yo les voy a contar un poquito al respecto. Luego vamos a tener la intervención de su director de programa, Andrés Forero, quien también les va a hablar sobre el tema de la parte académica como tal del convenio, cómo se va a gestionar desde el programa como tal, los beneficios académicos y curriculares. Y por último tendremos la intervención de Jill Matos, que es el coordinador de New York Film Academy, nos está acompañando desde Estados Unidos en esta intervención. Jill es la persona que coordina directamente este programa, este convenio. Ya llevamos trabajando en este convenio un año, teníamos planes para que ustedes lo sepan de lanzarlo en abril durante el FIA, pero bueno, ustedes ya saben lo que pasó, entonces no fue posible hacerlo en ese contexto. Sin embargo, pues esta ya es una gran ventaja que vamos a tener como facultad. Entonces, en primera instancia, pues darles la bienvenida y contarles que el proceso de estudios con New York Film Academy, digamos que dentro de la cantidad de términos que hay en temas de internacionalización, se define como un estudio coterminal. ¿Eso qué quiere decir? Que es un estudio en el que se va a realizar el pregrado y el posgrado simultáneamente, pero el pregrado se termina primero que el posgrado. Esto dadas las leyes estadounidenses, de que ningún estudiante sin un bachelor degree, o sea, sin un grado de pregrado, puede acceder a una titulación de máster en Estados Unidos. Entonces, por eso no es una doble titulación, porque no se van a graduar al tiempo. Para este proceso es muy importante hacerlo con suficiente antelación. En los estatutos del New York Film Academy, esta aplicación se debe hacer con un año de anticipación. Y aquí también en la sabana, también debe ser así. ¿Por qué? Ahorita Andrés les explicará un poco, pero básicamente para poder acceder a este convenio coterminal, hay que hacer una especie de inversión en su plan de estudios. Eso quiere decir que ustedes realizarían lo que sería noveno en octavo y octavo en noveno. Ahorita Andrés se los va a explicar más a profundidad, pero yo quiero darles un pequeño contexto. Por esta razón necesitamos de tiempo. Lo siguiente, obviamente, es el examen internacional de inglés. New York Film Academy necesita el certificado o el examen de inglés vigente. Eso quiere decir que no tengan un vencimiento mayor a los dos años de haber sido presentado. Entonces, en ese caso es muy importante que si ustedes quieren aplicar al programa del máster que ahorita les expondrá Jill, pues es muy importante que ustedes ya tengan cumplido el requisito del examen internacional que esté vigente. Entonces, acá voy a hacer una pequeña distinción. Es muy diferente cumplir con este requisito para la Universidad de la Sabana, que muchos de ustedes, por ejemplo, que entran exentos de inglés y demás, pues ya lo tienen al día. Y otra cosa muy diferente es entrar sin ese, digamos, con el requisito que New York Film Academy exige, que como les digo es el examen vigente. ¿Listo? Esas dos cosas, lo del tiempo y lo del inglés, es como de las cosas más importantes del proceso. En este proceso los vamos a estar acompañando, Jill y yo, todo el tiempo. Como les digo, digamos que hay que hacer un proceso de admisión con New York Film Academy, todo el tema. Entonces, ellos van a tener sus entrevistas, su proceso, igual como se hace en un posgrado americano. Van a estar acompañados de nosotros, obviamente, para poderles explicar y como darles esta orientación. ¿Qué pasa con los chicos que, por ejemplo, están en octavo semestre y ya, digamos, no alcanzan a tomar este coterminal como parte de su plan de estudios? No se preocupen, ustedes van a salir ya como graduados, como alumni y a lo que pueden aplicar es a esta cláusula que les estaba comentando para los graduados, que es básicamente el beneficio del 15% de descuento en el plan de la maestría. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes se comuniquen conmigo, que me cuenten que ustedes están interesados en hacer el proceso para yo poderlos comunicar con Jill y poder hacer ustedes ya su proceso como alumni de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Comunicación. Entonces, digamos que si ustedes están en últimos semestres y ya no alcanzan a hacer el proceso en este orden que les comenté, lo pueden hacer de todas maneras como graduados o alumni. Entonces, en ese sentido, pues, está esa posibilidad. Eso era lo que quería contarles. Es muy importante estar pendientes de las fechas. Jill ahorita nos compartirá un poco las fechas del máster, pero también es importante que ustedes tengan presente que hay dos fechas con las cuales cumplir. Una, la de La Sabana y otra, la de New York Film Academy. Entonces, ustedes deben quedar registrados en el sistema de la universidad para poder acceder a este beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que además de que ustedes van a homologar dos semestres prácticamente, perdón, un semestre de materias prácticamente, ustedes también van a tener que pagar solo la media matrícula de ese semestre que cursan para La Sabana. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente y que obviamente ustedes, en cualquier duda o lo que sea, se comuniquen con nosotros. Normalmente estas asesorías nos gusta hacerlas en conjunto con Andrés. Siempre revisamos como el candidato para que pase a su proyecto o a su proceso con New York Film Academy. Entonces, ahora sí le voy a hacer la palabra a Andrés para que les explique un poco como todo el tema. Y cualquier duda, yo les voy a dejar en el chat que está aquí mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden escribir para poder revisar como tal sus inquietudes puntualmente. Entonces, Andrés, te deseo la palabra mientras yo escribo acá mi correo. Ok. Gracias, Angélica. Y bueno, gracias a Jill. Jill Matos es nuestro aliado, nuestra mano derecha en todo este convenio. Es la persona que nos ha ayudado a llevar a cabo este sueño que comenzamos a caminar de tener un convenio vigente con una institución de tanto renombre y trayectoria como el New York Film Academy. Y bueno, hoy estamos aquí presentándoselo a ustedes. Gracias, Angélica, también por todo el trabajo que le has metido a este convenio. Bueno, digamos que mi labor más allá de representar el programa, pues también es escuchar a los estudiantes. Y justamente una de las cosas que ustedes mismos y los mismos graduados nos mostraban era un gran interés que tenían particularmente en una institución educativa como el New York Film Academy. Bueno, hoy estoy un poquito medio geek cinematográfico. No tiene nada que ver ni con Nueva York, ni con Los Ángeles, ni con la Florida, mi fondo. Pero con este día tan lluvioso que estaba haciendo a la larga el cine se escape. Entonces, pues estoy aprovechando la magia del cine para escapar un poquito, así sea, con los fondos que estoy estrenando. Y este era el que me gustó más para hoy. Bueno, chicos, entonces, ¿de qué se trata nuestro convenio de coterminalidad con este máster de Film and Media Production? Como se los comentaba Angélica, un convenio de coterminalidad para nosotros es aprovechar y sacar un beneficio económico y en tiempo para que una persona que ya tiene más claro hacia dónde ir en términos de posgrado pueda comenzarlo desde antes de terminar su pregrado logrando empatar los dos momentos. O sea, lo que tradicionalmente pasa es que el pregrado viene, termina y después comienza el posgrado. Pero lo que nosotros hacemos con la coterminalidad es montar un poquito el posgrado encima del final del pregrado de la manera que se los explicaba Angélica. El estudio previo que nosotros hicimos, que particularmente yo hice, fue revisar el plan de estudios de uno de los másteres que ofrece el New York Film Academy y ver posibilidades de homologación con materias que tienen que ver con competencias de realización que están sobre el último semestre de materias. Y es claro, se los contaba ahorita Angélica, tenemos una particularidad en los programas de La Sabana y es que nuestro último, 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 literalmente último, noveno semestre de clases, no es de clases, sino es de práctica profesional. Entonces, este convenio tiene una particularidad y es que una persona que está interesada en tomarlo debería estar haciendo con nosotros un plan a partir de más o menos sexto o séptimo para que podamos ajustar algunas cositas dentro de las cuales está que después de su séptimo semestre viene noveno, o sea, después de su séptimo semestre hará la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente si nos dice a tiempo en sexto, pues entonces adelantaremos cosas como la práctica social para que la haga en séptimo y así salga a la práctica profesional. Después, tendremos que seguramente revisar el caso particular de esa persona para levantar algunos requisitos y que no tenga ningún problema en hacer ese enroque de semestres. Y finalmente, esa persona, después de su noveno semestre o su semestre de práctica, estará listo para arrancar con la coterminalidad con el máster. La idea es que el primer periodo del máster, cuando ustedes ya se encuentren allá, sea homologado acá por el último semestre de materias y se presente alguno de los trabajos prácticos que realizan en las materias que están viendo en ese primer término, que se convalidará acá como el trabajo de grado, como la opción de grado. De esa manera, habiendo terminado la práctica profesional, habiendo terminado materias con las homologaciones y teniendo lista el trabajo de grado con el trabajo que desarrollaron en New York Film Academy, homologado acá como opción de grado, ya estarán listos para graduarse y de hecho, pues se graduarán mientras siguen estudiando el máster. Pues, digamos que grados extemporáneos, pues eso no lo tuvimos que inventar en el convenio. Digamos, si aplican alguna fecha, pues se pueden graduar en la fecha. Los grados, pues, digamos, la persona que toma esta opción seguramente tiene en su cabeza que no va a estar presencialmente en el grado acá. Bueno, si le importa mucho, podría pegarse el viaje, venir y graduarse y devolverse, pero pues entendemos que es una opción muy costosa. De todas maneras, no necesita presencialmente estar en el grado acá. Su familia puede recibir el diploma. Quizás esperamos para ese momento que ustedes comiencen a irse. Obviamente tener los grados otra vez presenciales, pero pues cualquier persona de la familia puede recibir el diploma. Y si por algún tema de fechas incluso tuviéramos que adelantar el grado de esa persona, nos podemos ir por una opción que se llama grado extemporáneo, que es simplemente levantar la mano y decir, mire, las fechas del calendario académico, que son cuatro fechas de grado al año, no me sirven porque como yo ya tengo que presentar en tal mes mi título y mi acta de grado en New York Film Academy para que no me interrumpa la finalización de mis estudios allá al término de este año en el máster. Entonces, pues, hacemos un grado extemporáneo y todo el papeleo se les envía para que ustedes continúen allá. Beneficios, pues, bueno, les recuerdo lo que les estaba diciendo Angélica. Ese semestre hemos logado como están en el convenio. Entonces, la Universidad de la Sabana, con los convenios de articulación y con los convenios de coterminalidad, baja la mitad de la matrícula. Hay un descuento para estudiantes de la Sabana en el convenio. Y después, pues, las posibilidades que ya les contaba de homologación y de convalidación también del trabajo de grado. Después, si alguno de los que está acá y ahorita, después de que Jill presente un poco más en detalle el máster y otros programas que tienen ellos, si alguna persona, estudiante o alumna y sobre todo, está interesado en alguno de los otros programas, pues, porque la oferta académica de New York Film Academy es mucho más grande que solamente el máster del que estamos hablando. También, digamos, nosotros pedimos, y así quedó aprobado por New York Film Academy en el convenio, habrá un tratamiento especial y un acompañamiento especial y un asesoramiento especial para estudiantes y alumnos de Sabana que quieran tomar otros programas, sean posgrados o sean otros programas en otros temas, pues, que además hay muchos, incluso algunos estudiantes nuestros, algunos graduados nuestros, ya se han ido a varios de ellos. ¿Listo? En esencia, ese es nuestro convenio. Esto seguramente para algunos que me están escuchando y que están en semestres muy tempranos, digamos que están en tercero, en cuarto, significará comenzar a caminar hacia un plan que podemos ejecutar o comenzar a ejecutar en un año y medio para algunas personas que ya están muy sobre su sexto y séptimo semestre y quieran tomar esta opción, pues, significará de pronto que tenemos que correr un poquito y para los que ya pasaron ese momento, pues, está la opción que les decía Angélica y es revisar cómo pueden tener algún otro beneficio en virtud del convenio y también en virtud de esta alianza que nosotros estamos haciendo con una institución hermana que además, pues, también lo que busca es brindar el mejor y el mayor acompañamiento que se pueda a los estudiantes de esta casa y a la larga, pues, eso también es lo que queda firmado en un convenio como el que estamos haciendo y es, listo, estas son las posibilidades que estamos viendo a hoy, pero seguramente a lo largo del convenio iremos viendo cuáles son las particularidades, los casos e iremos viendo cómo los atendemos desde las dos partes de la mejor manera para que ustedes logren lo que quieren hacer apoyados por las dos instituciones. Hola, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Le pido, por favor, que lo cierre. Bueno, gracias. Y después, si a futuro tuviéramos que revisar el convenio por una cantidad de inquietudes, de solicitudes que ustedes mismos nos están haciendo, pues, será tarea nuestra sentarnos y revisar cómo atendemos todavía mejor las inquietudes, las necesidades y los intereses de ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, Jill, muchas gracias por acompañarnos hoy en este ratico de tarde. De nuevo, bienvenido, esta vez virtualmente. Jill ya nos ha acompañado presencialmente en el campus. El año pasado estuvo en la Semana de la Comunicación acompañándonos y haciendo un taller con uno de los instructores de la escuela. Y este año, pues, también, si ustedes se acuerdan, hace unas semanitas, en la Semana de la Comunicación y FIA Fest, tuvimos también a otro profesor en una gran charla, pues, regalándonos una pequeña muestra de lo que es, pues, la experiencia también del New York Film Academy. Andrés, perdóname, antes de que Jill nos salude, quiero recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada. Eso quiere decir que si a futuro ustedes quieren consultarla, lo pueden hacer, lo vamos a colgar en YouTube también de la facultad para que ustedes tengan acceso a la información que se va a dar el día de hoy. Ahora sí, bienvenido, Jill, a esta charla informativa. Gracias, Angélica. Gracias, Andrés. Y, bueno, saludos a todo el mundo. I'm going to do this in English. We are very, very happy with this agreement with Universidad de La Sabana. As Andrés mentioned, we have historically had a lot of great students come from your school. You guys have an excellent school, an excellent program, and it meshes perfectly with what we're doing as well. So we're very, very excited for this agreement and very, very excited to have more students from your school come to our campuses as well. I have a quick presentation I want to show of just a little bit about New York Film Academy, a little bit about the programs we offer as well. I'm not sure, I'm not too familiar with Teams, so if you guys can help me, how do I share my screen, my PowerPoint? Oh, you can see like an icon that shares a little rectangle with an arrow. With an arrow. Next to the... Oh, okay. It says only presenter... To the mic. Yeah. Yeah. Okay. It says, since I'm not a presenter, organizer... Let me fix that. Okay. Ya te pongo como... Perfect. So, I'm going to show you guys... Thank you. I'm going to show you guys the PowerPoint and the idea with the PowerPoint is that as I'm going along, if you guys think of any questions, please write them in the chat and then at the end we'll have like a question and answer. I do want this to be very interactive because I know you guys will have a lot of questions about the school, the agreement, the program, everything else. So, I definitely want to get to that rather than me just talking about the slides. But I do think it's important here to show you guys the slides. So, I am going to show you guys... Let's see. How do I do this? All right. Can you guys see that? Not yet. Not yet? Okay. I feel like my... I feel like my mother. Don't worry. How about now? No. Oh, no. Okay. Maybe it's loading, but... You should see a red rectangle around your screen. Okay. Now, you're seeing. All right. Perfect. Yeah, this is like explaining to my mother how to use stuff. So, New York Film Academy, guys, the locations that we're at, we're in New York City. We're located on the southern tip of Manhattan. So, if you're looking out of our window, you can see the Statue of Liberty across the harbor there. So, we're near the financial district in Manhattan. Very, very centrally located. Los Angeles, we're located in Burbank. So, we're right in between Warner Brothers and Universal Studios. As a matter of fact, this is where you guys will be going and doing your MA in film and media production, which is part of the agreement. It is offered at the LA campus. A really cool, fun fact. Our students are the only students, the only film school students that are allowed to shoot on the Universal backlots. So, what I mean by that is you will be able to shoot, let's say, if you want to shoot in one of the small studios or one of the lots that looks like San Francisco or it looks like a Western or it looks like the moon, you're able to shoot projects on the Universal backlots. So, again, very, very centrally located in LA. Phil, sorry to interrupt you, but we are not seeing, like, your presentation is freezing. So, I cannot see, like, your images. Okay. Yeah, that's, it says it is sharing. So, you know what? I'm, I'll just talk through it. And if people have questions, we can write them. Yeah, technical difficulties. So, you're not missing much. It's just little pictures of stuff. So, so LA, New York, if you're looking at the South Beach campus, we're located on South Beach in Miami. So, right on Lincoln Road. So, if you've ever been to Miami, Lincoln Road is a pedestrian roadway that goes from the east to the west side of Miami Beach of the island of Miami Beach. And it's filled with cafes, stores, and all different type of restaurants and stuff like that. We're also in Florence, Italy, next to the Duomo. And in Gold Coast, Australia, we're next to Warner Brothers Studios in Australia. So, those are the five big New York Film Academy locations around the world. Our big philosophy and mission is very similar to you guys, right? You guys are training storytellers. You guys are training to be storytellers. It's very intensive. It's very hands-on. It's very project-based. So, what I mean by that is you're going to learn the theory. You're going to learn all that. But show me what you're doing right away. I'll tell you right now that master, and I'll talk a little bit more about it later, but the master in film and media production, you're going to write, direct, and produce eight short films of your own in that first year. And you're going to work on 20 additional films because you'll be working with your classmates, right? So, again, a very project-based curriculum. And it's very, very hands-on in that sense. You're also learning from faculty, from teachers that are professionals in the industry. So, you're learning from those guys directly. As I mentioned before, the agreement, and I don't know if you guys can see the slide, but we talked a little bit about it. So, you guys get a 15% tuition waiver for all programs. So, the different programs that we offer, we have the short workshops, we have the master's as we mentioned. So, any program that you apply to, you will have a 15% tuition waiver as either a current student, former student of Universidad de la Sabana. Yeah. Yes. If you want, you can send me the presentation and I can help you with that. Okay. All right. I can download it from the email. All right. Let's see how to do this here. All right. Or you can send it to me, like whatever is easier for you. These guys are all production students, so they're all familiar with technical difficulties. Of course. All right. All right. Let me know if you got it. Give us a second. Andres, ¿ya tienes la presentación? No, todavía no ha llegado. ¿La enviaste el mail, Jill? Yes. Yes. Yeah. Listo. Sí, la estoy descargando. Yo la presento. Perfect. Bueno, you can stop sharing. Okay. Por ahora, les quiero contar de lo que Jill ha dicho, que todos los programas del New York Film Academy, incluyendo los cursos cortos, las maestrías, los diferentes programas, gracias al convenio, tienen el 15% de descuento para los estudiantes, o el 15% de beca para los estudiantes que son graduados de la Facultad de Comunicación y el Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Por acá, mientras tanto, voy a responder algunas preguntas. Dice, ¿el examen inglés para presentar y aplicar puede ser por el de Duolingo o no? El examen debe ser o IELTS o TOEFL, dependiendo los puntajes que ahorita yo creo que de pronto quiero... ¿Ya lo están viendo, Angélica? Sí, señor, ya lo vemos. Listo. ¿Qué otros exámenes se pueden aplicar? Bueno, los que les dije, o IELTS o TOEFL. Y por acá me preguntan que si hay un límite de años como exalumno para aplicar. No, señor. No hay un límite de años. Lo que es importante es que se comuniquen conmigo para que podamos hacer la conexión directamente con Jill y puedan contar con ese 15% de descuento. Ahora sí, entonces, Jill, come back to us. Perfecto. Bueno, yo le voy a tirar entonces en español. Lo machuco un poco a veces, pero ahí me entienden. Lo haces bien. No, lo haces perfecto. Bueno, el corazón de Manhattan justo al frente del toro y la niña, ¿no? Sí, estamos ahí mismo en la Estatua de Libertad y ahí cerca de Wall Street también en la sección financiera del sur de Manhattan. En Los Ángeles estamos entre los estudios de Warner Brothers y también los estudios Universal. Nuestros estudiantes y ustedes como estudiantes en Master en Film and Media Production van a tener la oportunidad de hacer los proyectos en los backlots de Universal en Los Ángeles. La maestría se ofrece en el campus de Los Ángeles que es el campus más grande que tenemos. El de Miami es el más nuevo. Tiene siete años y en Miami estamos en Lincoln Road que es el corazón de South Beach donde es básicamente una vía que va de una parte de la playa al otro de la isla y está llena de restaurantes, de shops, de cafés y todo eso. Y en Florencia estamos cerca de Duomo y en Australia estamos en Gold Coast al lado de Warner Brothers Studios en Australia. En el próximo slide hablamos un poco sobre la filosofía de la escuela y es para entrenarlo a ustedes como a contar historias. No importa que sea guionista, director, actor, lo que sea, estamos entrenando storytellers. Es un programa bien intensivo. Todos los programas en New York Film Academy son bien intensivos y bien prácticos en términos de que es muy hands-on. Te damos la filosofía, te damos la metodía. Ok, ahora muéstranos lo que aprendiste. Por ejemplo, el programa de maestría en ese año van a escribir y dirigir ocho proyectos y van a trabajar en 20 proyectos adicional porque van a estar trabajando también con los colegas en los proyectos de ellos. Es un currículum y hay proyectos durante el currículum entero y la facultad son gente que son actualmente profesionales en la industria allá en Los Ángeles, Miami o en Nueva York. Hablamos del convenio, estamos hablando sobre el tuition waiver de 15%, eso es para todos los programas hasta los de corto plazo también que son los talleres de ocho, seis, cuatro o una semana. Usualmente no tenemos descuentos para esos programas pero con el convenio sí lo estamos ofreciendo y obviamente para cualquier programa de un año y más también. Estamos hablando de la doble titulación que sería con el Master en Film and Media Production. Es un maestría de un año ofrecida en el campus de Los Ángeles. Empieza en enero, mayo y septiembre. Esas son las fechas de inicio que tenemos. y siempre me preguntan cuándo debo empezar a aplicar y todo eso. Siempre el consejo que le doy es que empiecen un año antes hasta más ahora porque obviamente como las embajadas han estado cerradas y todo, there's going to be a backlog de aplicaciones y de citas y todo eso. So, definitivamente si estás pensando en empezar en septiembre el año que viene, ahora es el tiempo de empezar a hacer la aplicación y entrar todos los documentos. El Master of Arts es tres semestres. So, empezando en cualquier mes que empiece va a ser tres semestres. Si empieza en mayo, entonces mayo, septiembre, enero, en septiembre, enero, mayo, depending on what it is, three semesters is long. Como mencioné, otro ocho proyectos y vas a trabajar en 20 proyectos adicional también. Si quieren ver el overview de la maestría, es en el overview en la página de web donde pueden ver los cursos específicos y la descripción de cada curso de la materia que van a ver en estos programas y también sobre los proyectos de ese programa. Ok, next slide, please. So, los diferentes programas que ofrecemos, oh, wow, I was messing around with this y me quedo on the line. Pero tenemos dirección de cine, fotografía, diseño, videojuegos, animación, actuación para cine, teatro musical, guión, todo lo que tenga que ver con cine ofrecemos en diferentes programas. So, again, programas corto plazo como talleres de ocho, seis, cuatro, unas semanas o programas de un año o más. And again, como exalumnos, también tienen la oportunidad de tomar ventaja de esos programas. Current or exalumnos of the school. Son los diferentes programas, los degree programs que son las maestrías, también, you know, bachelor's, conservatorio de un año o dos años y los talleres cortos también. También ahora mismo tenemos cursos online, so, son los talleres cortos pero online. Solo pueden tomar virtuales para, si tienen tiempo y quieren tomar algo durante vacaciones o algo así, tienen la opción de tomar un curso virtual online como para probar un poco cómo es New York Film Academy también. So, ¿qué hace New York Film Academy diferente de algunas de las escuelas de cine en Estados Unidos? Industry connections o las conexiones en la industria. Por ejemplo, en los finales de cada programa siempre tenemos un showcase donde los estudiantes que se van a graduar muestran el trabajo de ellos delante de diferentes personas en la industria. También mencioné como los profesores de la escuela son profesionales en industrias o también constantemente haciendo esas conexiones. Usualmente cuando no estamos en el tiempo de COVID obviamente tienen oportunidad de hacer diferentes networking events también en la ciudad y obviamente en los ángeles siempre hay muchas cosas que están pasando relacionado al cine. El equipment las cámaras sonido luces todo eso top of the line cutting edge equipment yo estoy basado en el campus de Miami pero aquí siempre veo los estudiantes de dirección que están saliendo con casi 200 mil dólares de cámaras luces sonido todo eso como estudiante tienen acceso a todas las cámaras todas las luces todo el sonido all the equipment the rigs everything so you're working with that top of the line equipment como mencioné antes 12 a 1 el student to faculty ratio a veces son 5 a 1 6 a 1 7 a 1 pero siempre menos de 12 estudiantes por cada profesor y obviamente es porque queremos que tengan o sea que les saquen lo más que puedan a los profesores que son también profesionales en la industria el año pasado 50% de los estudiantes eran internacional so fuera de Estados Unidos y más de 200 de Latinoamérica Colombia en todos los países de Latinoamérica el tercer país de donde nos vienen más estudiantes obviamente Brasil y México because of the sheer size and then Colombia número 3 next slide so tenemos en cada campus tenemos el guest speaker series so esto pasa casi todas las semanas donde tenemos a diferentes personas en la industria aquí pueden ver algunos de los que han ido a hablar a los estudiantes a hacer charlas Steven Spielberg Al Pacino Adam Driver J.K. Simmons Brian Cranston so siempre grandes en la industria que van a hablar de los estudiantes y hacer charlas allá so como estudiantes tienen acceso al guest speaker series también next slide son que están haciendo los ex alumnos de New York Film Academy right so si van a la página web donde dice NYFA.edu slash alumni pueden ver por programa que están haciendo los ex alumnos muchos de ellos se quedan en los Estados Unidos y trabajan en los Estados Unidos pero muchos de ellos regresan a su país y hacen su país también Bill Hader ha ganado dos años consecutivos el Emmy para mejor actor in a comedic series for his role in Barry Isabel programa de Insecure Aubrey Plaza the Parks and Recreation no sé si han visto la película To All the Boys of Love Before on Netflix con Laura Conrad ella estudió en New York Film Academy so muchos ex alumnos que han hecho tremendas cosas en la industria otra cosa que siempre digo es que han escuchado de Steven Spielberg de Mario Scorsese de Al Pacino ninguno de ellos estudiaron con New York Film Academy pero los hijos de ellos sí han estudiado con nosotros siempre digo que si los titanes de la industria están enviando a los estudiantes a los hijos a estudiar con nosotros estamos haciendo algo bien right so next slide so los requirements without boring you guys too much with this information esto es para los programas cortos los talleres y los conservatorios so diploma del colegio o de la universidad o las notas de la universidad algo que pruebe que te ha graduado del colegio si vas a hacer el taller de musical theater tiene que ser una audición si vas a hacer un programa de un año más tiene que ser mostrar un portafolio creativo o hacer una audición la audición es solamente para actuación o teatro musical portafolio creativo para todos los otros programas el inglés para un taller corto puede ser una conversación por teléfono no tiene que ser un examen pero para un programa de un año más si tiene que mostrar el TOEFL o el IELTS so aquí this is what's specific to el master of film and media production so lo que vamos a necesitar sería tu diploma y notas de la universidad obviamente como van a estar todavía en proceso we understand that so you'll have that in process y nos debe el diploma pero all that we work with Andrés y Angélica con todo eso el narrative statement es un ensayo de dos o tres páginas explicando por qué quiere estudiar a New York Film Academy y qué quieres hacer después siempre le digo a los estudiantes que esta es la oportunidad de como darle personalidad a tu aplicación right so you know this is where you're going to talk about your background hablar de tu pasado de tu futuro de qué quieres hacer más personalidad a tu aplicación ese es el ensayo del narrative statement tres cartas de recomendación puede ser profesor puede ser un counselor puede ser alguien con quien tú has trabajado antes no puede ser amigo no puede ser algún familiar una vez tuve un estudiante que su mamá escribió su carta de recomendación y como buen mamá latina ya se imagina lo que escribió ahí me dice you can't send this no no she's my boss though your mom can't write it so tres cartas de recomendaciones tienen que ser enviadas directamente a nosotros de las personas desafortunadamente no la podemos recibir directamente de ustedes y you know goes without saying que todo tiene que estar en inglés también el examen de inglés puede tomar el TOEFL o el IELTS para la maestría sería 79 o más en el TOEFL el IELTS sería 6.5 o más en el IELTS o cualquiera de los dos lo puede tomar y dependiendo del programa que va a aplicar si es el Master en Film Media Production sería un portafolio creativo si es actuación o teatro musical sería una audición ok en términos de financial aid algunos de ustedes a veces hago esta charla si algunos son ciudadanos de Estados Unidos o residentes si sí lo son tienen oportunidad de aplicar a los préstamos del gobierno que se llama FAFSA so again si eres ciudadano o residente de Estados Unidos puede aplicar a FAFSA que son préstamos y algunas becas también del gobierno de Estados Unidos si uno de sus padres son veteranos del ejército de Estados Unidos también hay beneficios que pueden tomar sobre eso esta el link aquí donde dice external scholarships son casi muchos casi todos para estudiantes en Estados Unidos pero a veces sí tienen algunos para estudiantes internacionales so definitely cheque o chequea por Google a ver qué existe en tu país a lo que pueda aplicar select government loans voy a hablar un poco sobre Colfuturo hice text pero también tomen ventaja y hablen con educación USA education USA should be your best friend education USA te puede decir que existe con Fulbright que existe con diferentes becas tal vez hay alguna beca que está dando el ministerio de tecnología o de educación o algo así ellos son los que siempre están al día a lo que está ofreciendo el gobierno right so definitivamente habla con ellos le pueden dar diferentes ideas a diferentes becas o préstamos a que puedan aplicar fuera de lo que le puede dar New York Film Academy que le puede dar New York Film Academy ahí tenemos el talent based award y esto es lo que ofrece la escuela ahora recuerden que automáticamente como parte del convenio ustedes reciben 15% descuento de un programa de cualquier programa pero esto these awards here aplican solamente a programas de un año más so el 15% si te lo damos por parte del convenio pero también pueden aplicar a estas becas so el talent based award sería basado en tu portafolio creativo o audición el needs based tuition award es algo que es basado en las finanzas de tu familia ahora yo le digo a todos los estudiantes internacional que apliquen al needs based tuition award porque obviamente pagando de pesos a dólares es súper caro y el needs based award es cuando apliquen al New York Film Academy le voy a enviar una lista de los requisitos detalle description de todo lo que tienen que enviar y el needs based tuition es otra aplicación que tienen que hacer hay un ensayo explicando por qué están buscando ayuda financiera de la escuela y como mencioné obviamente pesos a dólares la vivienda alojamiento todo eso si tus padres pagan por alguno de tus hermanos hermanas para que estudien en la escuela privada también so basically por qué están buscando additional funding de la escuela merit based discount no it doesn't really apply to you guys el Matthew Modine scholarship si aplica a ustedes porque sería para maestrías so el Matthew Modine scholarship es una beca adicional donde si tiene experiencia trabajando en la industria y tienes notas súper buenas y un portafolio súper bueno y tiene experiencia en la industria aplica al Matthew Modine master scholarship a ver si le podemos dar algo adicional también so these are the options de lo que ofrece la escuela ahora en términos de los convenios que tenemos con Colfuturo tenemos un convenio donde si aplican a Colfuturo y reciben lo aceptan nosotros automáticamente le damos 10 mil dólares por año como un premio con Colfuturo está dando creo que es ahora 25 mil dólares que están dando como crédito condenable algo something like that pero I'm sure you guys know about this pero la parte de que no creo que sepan es los 10 mil dólares que damos nosotros automáticamente so you know you can combine that with lo que da con el convenio y lo que se gane también igual lo que sí quiero decir es que el máximo que puede dar la escuela de descuento con todo junto sería 40% de descuento y eso es con todo junto no puede añadirle del 15% aquí 10 mil de Colfuturo más talent based needs based 40% es el tope de descuento que pueden dar ahora yo digo 40% y los estudiantes solo escuchan 40% no es una garantía obviamente todavía tiene que hacer tremendo trabajo con el portafolio y con todo everything else para ver si sí le dan lo que sería el máximo de 40% no es garantizado pero con Colfuturo you have that as well también con ICTEX si reciben fondos de ICTEX nosotros también ponemos 8 mil 500 dólares por año para un programa de un año o más again no se pueden combinar todos si pasa 40% hasta el 40% pueden llegar de descuento en términos de housing alojamiento si van al campus de New York tenemos en North Brooklyn como a 20 minutos en el subway en el tren del campus de New York tenemos un edificio ahí para housing pero honestamente como ustedes van a estar yendo como para maestrías o algo así no se los recomiendo mucho porque van a estar viviendo con muchachos de 17 18 años pero en cada campus tenemos housing coordinators que le ayudan a ustedes a buscar apartamentos en Los Ángeles por ejemplo donde ofrecemos la maestría de Film and Media Production tenemos un housing coordinator también hay varios apartamentos que quedan cerca de la escuela como 10 15 minutos en bicicleta caminando skateboard también hay una empresa que se llama Cappy lo que hace Cappy es super cool ellos tienen apartamentos que están ya fully furnished tienen cama tienen muebles tienen televisores tienen internet todo eso so you don't have to worry about any of that y comprando todo eso so también trabajamos con Cappy en ese sentido y en South Beach también tenemos a la persona ahí como la mayoría de ustedes son internacionales y van a necesitar una visa de estudios tenemos también la oficina de internacional que trabaja con estudiantes internacionales esto es el último proceso de la aplicación se lo estoy contando todo y hablando de todo para que si tienen alguna duda la hagan en el chat pero como mencioné cuando aplican al programa le mandamos una lista de todo lo que tienen que hacer y todo esto va a estar incluido pero para cualquier programa de cuatro semanas o más necesitan una visa de estudiante el equipo internacional te manda lo que se llama el I-20 es una aplicación para el I-20 esa aplicación la llenan muestran también fondos que se pueden soportar en lo que estén acá en Estados Unidos que puedan pagar la matrícula esos documentos financieros ya cuando tengan eso ellos le envían el número I-20 y lo que se llama el CIVIS number también con eso pueden llamar a la embajada y hacer ya la cita para la visa estudiante pero ellos again trabajan con ustedes en la aplicación y con todos sus documentos y también le dan diferentes tips de qué hacer qué no hacer en la entrevista y todo eso la última cosa que ven aquí el optional practical training el OPT OPT es una extensión de la visa estudiante entonces una cosa realmente cool es que si estudian un programa de un año más en Estados Unidos y se gradúan de ese programa se pueden quedar trabajando acá legalmente un año después so you know again después que te gradúe te puede extender esa visa estudiante con el OPT que es el optional practical training y con eso pueden trabajar legalmente en Estados Unidos por un año es decir que pueden trabajar en producciones si van a estudiar actuación o algo pueden ir a audiciones and they can hire you right porque ya tienen permiso de trabajar en ese sentido en lo que son estudiantes no pueden trabajar legalmente porque el permiso de estar en Estados Unidos es como estudiante no como trabajador ahora con el OPT si puede legalmente quedarte ese año y tienes el permiso de trabajo por un año ahora siempre lo menciono pero I always have to preface y decir que esto no significa que pasa con todo el mundo pero si ha pasado tengo una estudiante del Perú que lo acaba de hacer ahora pero ella estaba en el OPT estaba audicionando la contrataron para una serie que va a salir ahora este año y le dieron una visa de artista para quedarse más de un año después ahora es súper difícil it's not easy pero que si ha pasado sí ha pasado antes obviamente es una buena oportunidad del OPT y si no te contratan no te dan una visa de artista doesn't matter porque ahora regresa a tu país con experiencia de un año en la industria del cine más grande del mundo at least financially not Bollywood y aquí está mi información si tiene alguna duda sobre los programas la aplicación anything like that prefiero Whatsapp porque a veces en email se pierden las cosas o toman mucho tiempo pero por Whatsapp you guys can write me on there y con gusto estoy aquí para ayudarlos todos quiero abrirlo para el question and answer ahora porque como mencioné antes quería hacer esto lo más interactive que pueda querido Jill acá tenemos varias preguntas entonces te parece voy a ir leyéndolas para que podamos resolver algunas de las inquietudes que tenemos desde los estudiantes hay un par de las que veo acá que son directamente para que Andrés las resuelva entonces creo que también Andrés nos podrá ayudar en las que son directamente de temas académicos de la sabana entonces acá la primera creo que es como para Andrés dice tengo una duda la hace Laura López tengo una duda en caso de que finalice la práctica profesional en julio me imagino que julio del 2021 pero quiera empezar con la maestría en el segundo semestre del próximo año se podría hacer lo que mencionó Andrés de la fecha de grado por fuera de las fechas establecidas más o menos desde cuando toca empezar a organizarme el próximo año para pasar papeles para el más Laura yo creo que estamos para arrancar a correr con la aplicación del máster ya Gil te lo dirá si tú quisieras en el segundo semestre de 2021 estar comenzando el máster lo del lo del grado extemporáneo déjame decirte que es lo de menos eso es un trámite aquí interno en donde se hace una solicitud a través del sistema del SIGA y se pasa una carta explicando los motivos de fuerza mayor por el cual están pidiendo un grado por fuera de las fechas establecidas en calendario académico pero pues en un caso que casi siempre son temas de estudios de posgrado en el exterior como este se aprueba pues de inmediato y se hace tan rápido como se puede pues obviamente cuando ya tienen todos los requisitos académicos cumplidos listo entonces vamos acá con la siguiente pregunta que la hace ya les digo perdónenme que la hace eh ay Dios Valeria Valeria Cristina y esta pregunta si es para Jill Jill nos preguntan que debe tener el portafolio creativo buena pregunta este el portafolio creativo es eso mismo es un portafolio mostrando tu creatividad puede mostrar fotografías puede mostrar pinturas puede mostrar cosas que ha escrito todo lo que muestre tiene que estar en inglés pero ahora el enfoque de ese portafolio aunque pueda mostrar diferentes cosas creativas que has hecho el enfoque debe ser al programa que esté aplicando entonces si estás aplicando film y media production el enfoque de ese portafolio debe ser a algunos videos que has hecho películas videos musicales you know whatever it might be pero algo que tú has dirigido y algo que tú has hecho si vas a aplicar por ejemplo a un programa de guion el enfoque puede mostrar fotografía puede mostrar todo eso pero el enfoque debe ser cosa que has escrito pero no se preocupe mucho por eso porque como mencioné cuando apliquen le voy a mandar también guidelines del portafolio ejemplos de cómo organizarlo y qué hacer y qué no hacer en el portafolio ¿verdad? ¿verdad? no tengo los actores ni las luces ni la cámara ni esto honestamente los mejores videos que yo he visto en portafolios han sido hecho con teléfonos y editado con teléfonos tuve una niña de Colombia actually a 17 años que hizo un video y su portafolio era un video de tres minutos sobre su perro Leo this is Leo Leo loves to do three things he likes to run sleep and eat y you know it was a cute little story de tres minutos sobre su perro pero lo que sí mostró fue que puede visualmente carry a story por tres minutos con diferentes ángulos editarlo and tell the story visually right so no se traben mucho con que no tengo eso no tengo acceso a esto ni lo otro lo que sí quieren ver es que sí han hecho cosas y que pueden mostrar diferentes cosas en ese sentido gracias Jill por acá nos pregunta Santiago Enrique que él es él es parte de la carrera de ciencias políticas de la universidad y estaría en el más interesado en el Master of Fine Arts and Documentary que ofrece New York Film Academy entonces me pregunta que siendo él de un programa diferente pero pues de la universidad que si le aplicaría el descuento del 15% sí bueno cuando escuché política de ciencias pensé que me iba a preguntar por quien voté en las elecciones no el anaranjado el otro no pero este sí no definitivamente aplica porque como alumno o ex alumno de la sabana con el convenio sí tienes derecho a los 15% de descuento que serían 15% por semestre right también puede aplicar a la beca de talento que es con el portafolio y también puede aplicar a las diferentes cosas como el needs based tuition discount and all those things so definitivamente puede aplicar a cualquier programa perfecto Jill por acá nos pregunta bueno ya le respondiste a esta pregunta que es que si el descuento del 15% es en cada semestre sí es en cada semestre la matrícula dice por acá quiero añadirle a eso que es 15% as long as you're in good academic standing sí sí tienes que mantener el promedio académico para poder mantener es una beca o sea realmente es una beca si está contemplado en el en el acuerdo entonces dice Paula que si New York Film Academy nos da visa estudiantil cuando tomamos un curso como lo explicó Jill si es de más de cuatro semanas sí ellos se encargan del tema del trámite de visa ¿no? acá tenemos la sabana nos ayuda con el trámite de visa no eso lo hace directamente el equipo de New York Film Academy ya cuando estén pues aceptados y en el programa y demás aquí va para empezar a enviar la convocatoria para el segundo semestre el próximo año a qué correo toca escribir o cómo se puede enviar Laura López Laura mira ahí en ese caso lo primero que tienes que hacer es comunicarte pues digamos empezar a revisar con New York Film Academy los requisitos pero también pues hablar con Andrés y conmigo digamos que en ese sentido tendríamos que revisar el tema de la inversión de semestre como les comenté todo eso que es lo académico es lo primero que hay que hacer ¿vale? aquí sigue discúlpame un momento creo que Laura ya está pasada de esos tiempos entonces yo creo que de una vez comienza a escribirle a Jill para ver temas de aplicación al máster Laura bueno por aquí dice en el caso de estar haciendo un doble programa debo terminar el segundo programa antes de aplicar al máster bueno ese es Nicolás va a depender de lo que usted vea más conveniente el tema es que en su doble programa usted también tiene otros beneficios sobre todo porque es un doble programa aquí en la misma facultad entonces claro ustedes no tienen que hacer doble trabajo de grado en esta opción de doble programa ustedes no tienen que hacer doble práctica profesional en esta opción de doble programa el tema es que si usted por ejemplo le falta mucho del segundo programa y ya tiene todos los requisitos cumplidos salvo ese octavo semestre de materias en audiovisual podría tomarse una pausa en ese segundo programa para ir y hacer su máster y volver a terminar el segundo programa pero suena un poco más desordenado entonces yo que haría pero es decisión suya yo terminaría las materias de audiovisual salvo el octavo semestre terminaría las materias del segundo programa que creo que en este caso es corporativa y dejaría pendiente ya para hacer al final antes de irme la práctica profesional y ahí si hago ese último semestre audiovisual afuera con la posibilidad que el trabajo de grado que se homologa en el máster sirve como trabajo de grado de los dos programas de comunicación gracias andrés acá nos preguntan en caso en pesos cuánto más o menos cuesta el mfa en producing pero bueno ahí el tema es en dólares porque no creo que lo tenga muy presente en pesos si no en pesos no lo tengo no pero no todos los programas de New York Film Academy el tuition es semestral right so el programa de MFA la diferencia en el MFA y MA es un año de diferencia right so el MA es una maestría de un año el MFA es una maestría de dos años right so en producción tiene un precio de con el equipment todo sale como a 21 mil dólares por semestre y son cinco semestres eso es antes de cualquier descuento right pero el MFA en producing como es un programa de dos años son cinco semestres y sale como a 21 mil dólares por semestre sin descuento Jill por acá bueno acá nos pregunta los requisitos académicos entonces los vamos a recordar rápidamente digamos que para participar en este programa es muy importante que el mínimo el promedio acumulado sea 3.8 si en el programa que ustedes estén cursando audiovisual y el resto pues ya los requisitos que Jill les contó el portafolio el examen vigente de inglés acuérdense que o IELTS o TOEFL dependiendo pues la aplicación que estén haciendo hay que digamos que no tener antecedentes disciplinarios muy importantes aquí en la universidad esas dos cosas por parte de la sabana el promedio 3.8 antecedentes disciplinarios y por parte de New York Film Academy pues lo que ya Jill les compartió del portafolio y demás dice el convenio con la universidad es solo en el Máster de Film and Media Production sí solamente en el Máster de Film and Media Production ya si ustedes deciden aplicar cuando ya se hayan graduado aplica a todos los otros programas o sea si ustedes quieren digamos obtener el descuento ya aplica a todos los otros programas pero para el coterminal de audiovisual solamente el Film and Media Production de nuevo de nuevo Angélica este es el convenio que tenemos hoy chicos nosotros pensamos que por la duración de ese programa de SMA y por los intereses de ustedes podía llegar a ser una buena opción después el tratamiento especial para estudiantes y alumnos Sabana se extiende a otros programas como ya lo hemos dicho y ya lo explicó y después pues en la medida en que nosotros veamos funcionar este programa en el futuro pues también estaremos pensando en otras opciones si es que por ahí va el interés de ustedes Por acá la última pregunta es de María Camila Hoyos dice que si quiere participar apenas se graduó de la universidad el proceso lo sigue haciendo por medio de la universidad o lo hago directamente con New York Film Academy lo importante es que me cuenten por correo para poderle notificar o preguntarle a Jill como contarle que ustedes tienen el interés pero ya todo el proceso como tal se hace a través de New York Film Academy es un beneficio del portafolio de alumnos de la universidad Jill te pregunta Camila Mendoza que quiere entender cómo funciona el tema del award que Dan New York Film Academy si Colfuturo te acepta es decir esos 10 mil dólares aplican a ese máximo de 40% de descuento y para Andrés si es posible aplicar con Colfuturo y el semillero de Proimágenes y aquí les dejo mi correo si el descuento de Colfuturo si te dan Colfuturo automáticamente te damos 10 mil dólares de descuento eso sí cuenta los 40% de descuento it tallies up against that right so si va eso aplica eso pasa veces que alguien aplica Colfuturo y le dan Colfuturo pero ya tienen el máximo de descuentos con becas que fueron premiados por Colfuturo cada año varía el año antes creo que eran 3 o 4 cada año es un poco diferente sí pero de hecho una de las ventajas de este convenio chicos es que justamente estamos haciendo un convenio de coterminalidad con un programa de máster y entonces en esa medida al ser un programa oficial universitario de posgrado estamos dentro del espectro como lo ha dicho Jill de los préstamos de los fondos de gobierno pueden aplicar a Colfuturo y pueden aplicar a préstamos de ICTEX cosas que no ocurre digamos con otro tipo de programas que no son de posgrado pues que ya tocaría ir por recursos propios o por un préstamo bancario entonces la posibilidad de irse con crédito condonable con Colfuturo es alta es buena digamos si uno es un buen candidato pues hay competencia pero hay muchos estudiantes del programa que se han ganado Colfuturo particularmente el año pasado fue un muy buen año para nuestros graduados en Colfuturo y salieron para muchos lados y esta es una muy buena opción sobre todo pues apalancado en lo que estaba preguntando Camila y que estaba respondiendo Jill con el semillero de Proimágenes particularmente y pues obviamente estas opciones del MFI son opciones bien interesantes para que ustedes las revisen y si está dentro de sus intereses pues apliquen por ese lado los créditos condonables Colfuturo tienen unas condiciones para que la condonación llegue a un mayor o menor nivel dentro de esas condiciones pues está unos temas de cumplimiento académico de cumplimiento de tiempos de finalización del programa de estudios en los tiempos en los que ustedes dicen digamos no demorarse más en graduarse y ellos también tienen unos compromisos extra sobre los cuales extienden la condonación como por ejemplo regresar al país y poner su conocimiento y experiencia del máster en alguna en alguna academia o en alguna institución educativa como profesores y si ustedes van y vuelven con esa experiencia pues incluso aquí los espero con la hoja de vida entonces para que condonen y para que también me ayuden a seguir mejorando el programa nuestro ni más faltaba entonces vean el tema de Colfuturo y de ICTX con mucho cuidado porque es bien 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 interesante Andrés nos preguntan por acá que Nicolás que si para obtener el 15% solo toca mostrar el diploma de graduado de la sabana digamos que entre los requisitos si Jill recibe un aplicante de la sabana se comunicaría conmigo o dado que sea de otra carrera para revisar que sea digamos siempre se hace inclusive en universidades y demás se revisa con las personas de registro los coordinadores de internacionalización si pertenecen o no a la universidad entonces sí y acá dice Felipe la última pregunta hola primero que todo gracias por este espacio también gracias por el espacio que ha hecho New York Film Academy con los guest speakers 2020 series me gustó mucho el de ayer de Pablo Berger tengo una pregunta que tan complicado sea poder cambiar el máster y poder realizar el máster of Fine Arts en Screenwriting cambian mucho los requisitos o se mantienen los requisitos van a ser lo mismo la única diferencia sería que el portafolio creativo entonces ahí a mí para Screenwriting puede mostrar videos que has dirigido también obviamente porque pero el enfoque debe ser cosas que has escrito y lo importante también es que todo lo que muestre en el portafolio tiene que tener subtítulos o tiene que estar escrito en inglés pero ya cuando apliquen a la escuela le mando la lista de todos los requisitos muy detallada también tienen mi información email whatsapp toda esa información siempre estamos en constante contacto con ustedes durante el proceso y siempre me preguntan los estudiantes o me dicen no es que no quiero molestar mucho no quiero esto a mí no me molesta el estudiante que haga preguntas o que tenga dudas porque obviamente para eso estoy el estudiante que me molesta es el que aplica y no escucho de ellos por un año y medio eso es lo que me molesta pero no de verdad si están interesados en hacerlo para septiembre o para enero de 2022 creo que ahora es el tiempo para hacerlo porque acá el gobierno te deja aplicar para la visa estudiante seis meses antes de tu fecha de inicio como estamos completamente con todo en términos de visas citas en la embajada y todo le aconsejo que definitivamente hagan todo con tiempo porque por ejemplo si vas a empezar en septiembre y en abril ya tiene todo listo y te dicen ok si la cita va a ser en julio son tres meses después que usualmente son entre dos semanas pero tres meses después pero todavía tiene tiempo y es antes de septiembre ahora pero si trata de hacer eso en agosto para empezar en septiembre you might run into problems y no falta cada año que pase eso que tengo un par de estudiantes que esperan hasta el último segundo y están corriendo como gallinas sin cabeza tratando de hacer todo con tiempo y es estresante para el estudiante para los padres para mí para todo el mundo es estresante eso definitivamente el consejo más grande que le hago es que hagan todo con mucho tiempo y de nuestro lado hay una parte de la respuesta que también cae acá entonces Felipe cuando uno firma un convenio con otra institución digamos lo que deja es predefinido un camino que ya está preaprobado es decir que la otra institución y que nosotros aquí en interno ya vimos y para unas personas que cumplan unas condiciones ya está preaprobado pero hay unos caminos que pueden ser un poco diferentes y que nos pondrían en la tarea de pronto de revisar el caso eso que quiere decir hoy el convenio está sobre este máster ya se los dije desde el principio pero si una persona está interesada en este otro máster en screenwriting o en el MFA pues nos tocaría de pronto si lo hacemos con suficiente tiempo estudiar el caso y ver si hay una posibilidad o de aprobar solo ese caso o de hacer una adenda a un otro si al convenio esto pero tenemos que hacerlo con tiempo pues porque los caminos de aprobación institucional a veces son un poquito demorados y lo que nos ofrece el convenio ya listo y marchando es que ya está preaprobado entonces sale mucho más rápido ¿Algo que decir al respecto de eso Angélica? No, solamente que tengan en cuenta el tiempo también por nuestro lado como les cuento para este ecoterminal es importante aplicar con un año de anticipación porque hay que hacer unas inversiones inversiones me refiero a un cambio del plan de estudios como ya lo explicó Andrés y también como otro tipo de cosas acá de procesos internos entonces es súper importante que tengan en cuenta lo que Jill les dijo lo del examen de inglés muy importante lo voy a recordar otra vez perdón Jill la intensidad pero es que ya esto ya para mí es costumbre entonces IELTS o TOEFL vigente o sea que no se haya presentado en menos de dos años ¿vale? Igual muchas gracias a ustedes por el tiempo por el espacio Jill como siempre tú sabes que ya eres amigo de la casa entonces qué chévere tenerte por acá y Andrés muchas gracias esperamos que este espacio les abra chicos puertas en su desarrollo personal y profesional y gracias por todo el trabajo para lograr esta gran alianza con New York Film Academy que hoy nos hace muy felices entonces ya les dejé mi correo por favor no duden en escribirme los que tengan dudas con mucho gusto los voy asesorando el hecho de que estemos ya para entrar ustedes en proceso de vacaciones no importa nosotros estamos acá hasta el 18 de diciembre así que escríbanme y por otro lado también quería darle las gracias por asistir en la mitad de esta semana que sé que están ya terminando todos sus temas entonces ahí también Jill les acaba de dejar nuevamente sus datos de Whatsapp él es el más rápido lo esté contestando por Whatsapp entonces escríbanle que no habrá ningún problema muchas gracias a todos por el espacio gracias Andrés y Jill chao muchas gracias chao